¡Muy buenas a todos! Haceme el micro, estamos de vuelta con Pokémon, estrenando la sección análisis de equipos. Ya sabéis cómo funciona esta nueva sección, en la descripción de este vídeo y de la gran mayoría de mis vídeos de Pokémon, tenéis mi correo de contacto donde podéis enviarme vuestro equipo y entre todos lo analizaremos e intentaremos mejorarlo un poquito. Y sinceramente tengo que decir que para este primer vídeo, para este estreno de la sección, he leído un montón de emails y la verdad es que hay un montón de equipos que sinceramente no sé para qué me los habéis enviado, no sé cómo queréis que mejore eso porque son prácticamente perfectos, es decir, no puedo deciros que sustituiría yo en vuestro lugar porque realmente lo veo y digo es que yo lo utilizaría muy a gusto y es un equipo con mucha sinergia y realmente muy bien formado y ya digo, son equipos prácticamente perfectos. No me gusta utilizar la palabra perfectos porque no hay ningún equipo perfecto, ya os lo digo, no hay ningún equipo ni perfecto ni invencible, pero bueno, para que os hagáis una idea, como digo, para este primer vídeo de esta sección os he traído un equipo que sí que tiene alguna cosilla que se le puede mejorar y aún así está bastante bien hecho, pero en un futuro sí que voy a traer algún que otro equipo que realmente no tiene nada o muy poco que cambiar y lo traeré como un ejemplo de equipo bien hecho, con buena sinergia, por qué se han elegido esos objetos, por qué se han elegido esos ataques, es decir, será posiblemente un vídeo más cortete o no durará tanto como puede ser este o como puede ser otro en un futuro que tenga más que mejorar, pero ya digo que algún que otro equipo sí que traerá para que veáis cómo es un equipo bien hecho, es decir, los 6 Pokémon elegidos bien, los ataques, las habilidades, todo bien hecho y decir, esto es un equipo lo más sinérgico posible y con los mejores ataques y objetos elegidos. Pero bueno, como digo, para este primer vídeo no quería empezar de manera tan directa, así que os traigo el equipo de Pedro Francisco, que está compuesto por un Charizard, un Tiranitar, un Vaporeon, un Amparos, un Islas y un Venusur. Y bueno, vamos a empezar por Charizard. Charizard es un Pokémon con Mega Piedra y naturaleza modesta y con EVs en ataque especial y velocidad. Es un equipo, un equipo que diga, un Pokémon bastante normalete, bastante estándar, tiene ataque rayo solar, tajo aéreo, pulso dragón y lanzallamas. Y bueno, ¿qué podemos modificar de este Charizard? Pues como digo, es un Charizard bastante estándar. En principio, podrías dejarlo así, si te funciona bien y si te gusta, porque lanzallamas se puede sustituir por llamarada, como sabes, pero si eres tan bien como yo y te gusta más la precisión que la potencia, Charizard pega más duro todavía con lanzallamas, gracias al stab y gracias a su habilidad. Así que si te funciona bien con lanzallamas puedes dejárselo, pero si ves que en ciertas ocasiones el oponente se queda un pelete de vida, puedes probar a sustituirlo por llamarada. Y si ves que te falla muchísimo o muchas veces te deja vendido, volver atrás y volver a enseñarle lanzallamas, pero si no puedes dejarle llamarada tranquilamente, los dos van a funcionar muy bien. Tajo aéreo es un ataque que recibe stab, pero personalmente no me gusta, porque, no sé, hay ataques más potentes que puedes enseñarle, como por ejemplo Onda Certera y te va a ayudar en cuanto a cobertura de Charizard, por ejemplo, si te sacan algún Pokémon como Tiranita o Geatran, Onda Certera te va a venir mucho mejor. Y Tajo aéreo te viene bien contra, ¿qué tipos? Contra el tipo planta y contra el tipo bicho, que para eso ya tienes el tipo fuego, que es tres veces mejor, con llamarada o el lanzallamas puedes incluso quemar. Contra el tipo lucha, que es muy eficaz el tipo volador, ya lo sabemos, pero si le golpeas con un lanzallamas, puedes darle de manera neutral, puedes incluso quemarlo. Si es un atacante físico, puedes hacerle bastante daño e incluso llegar a quemarlo, que eso te va a venir muy muy bien. Depende del Pokémon, todo hay que decirlo, porque puede ser por ejemplo un Conkeldurr con Agayas y eso te va a venir muy mal. Pero bueno, todo esto es muy situacional, como digo. Pero la verdad es que Tajo aéreo, no sé, ya digo que hay otros ataques que podrían irle mejor, así que personalmente sustituiría ese Tajo aéreo por una Onda Certera, más que nada por cobertura, porque contra tipo lucha, que es el único tipo contra el que te va a venir bien, porque el resto, ya te digo, tienes cobertura al menos neutral. Hay Pokémon como los que he mencionado, que una Onda Certera te va a venir bastante mejor. Y luego tenemos Rayo Solar, que en Exitoncura tocarlo, Rayo Solar ya sabemos que va muy bien con este tipo de Pokémon, con Charizard y su habilidad. Y por último tenemos Pulso Dragón, que te puede venir bien también por cobertura y demás, la verdad es que es un ataque que se utiliza bastante también con Charizard, pero no es que te recomiende que lo cambies, sino que te presento dos alternativas que son ataques también muy utilizados, que igual no te has planteado y te puede venir también muy muy bien. La primera de ellas es Respiro. ¿Por qué Respiro? Bueno, pues como sabemos Charizard es tipo fuego y volador, y recibe muchísimo daño de un Trampa Rocas, que la verdad es que le pasa factura a lo largo del combate. Así que puedes sustituir ese Pulso Dragón por Respiro para recuperar el posible daño que te haya hecho un Trampa Rocas y luego, si vas a seguir cambiando de Pokémon y volviendo a meterlo en el campo, Charizard va a seguir recibiendo daño, pero al menos no tanto. Y la verdad es que Respiro es una posibilidad. Si estás en un momento seguro en el campo de batalla y el oponente va a cambiar, o entras frente a un Ferrazón o algún Pokémon que tú estés seguro, puedes aprovechar para meter Respiro y volver a recuperar la vida que te hayan podido quitar, y puede venir bastante bien. Y otra posibilidad es un ataque que también lleva a alguna gente por intentar sorprender, más que nada, y por cobertura, y es Terremoto. A pesar de que Terremoto sea un ataque físico, viene bien sobre todo para pillar desprevenido a Geatran, que es una grandísima amenaza en el metajuego actual. Muchísima gente lleva a Geatran y es un incordio, pero dentro de lo que cabe tampoco es tan útil, porque muchos Geatran llevan Globo Helio, entonces vas a tener que golpearle primero con algún ataque que le haga daño para explotar el globo, simplemente que le haga daño, y luego vas a tener que golpearle con Terremoto. A pesar de que Charizard sea atacante especial, ya lo sabemos, Terremoto es fuerte por 4 frente a ese Geatran, y en la gran mayoría de situaciones va a bastar para tumbarlo, a no ser que sea un set de Geatran que sea defensivo físico completamente y que tenga PS a tope, pero no son... depende, hay gente que lo lleva, hay gente que no, pero hay de todo por ahí, así que realmente, si no estás muy acostumbrado a cruzarte con Geatran, Terremoto ya te digo, te lo... Respiro y Terremoto no son ataques que te... no te los recomiendo, es decir, no te estoy diciendo que lo cambies por Pulso Dragón, solo te los estaba proponiendo como alternativas para que supieras que están ahí, por si no se te habían pasado por la cabeza, pero igual, sí que es verdad que te encuentras con muchos Geatran y dices, hostia, me los han encontrado a Charizard y no tengo opción a cambiar, o sea, me veo obligado a cambiar porque no tengo opción a hacerle frente, pues ya sabemos que Terremoto está ahí, es una opción, y Respiro es otra frente a Tramparrocas, así que esos son dos ataques que te pueden venir también muy bien, pero en principio, yo en tu situación dejaría a Charizard con Lanzallamas, porque ya sabéis que me gusta más la precisión, Rayo Solar también, por supuesto, Pulso Dragón se lo puedes dejar, viene muy bien también, y contra ciertos tipos de dragones puedes hacer bastante daño, contra muchos ya habrás comprobado que no te basta para tumbarlos de un golpe, pero bueno, aún así los puedes dejar tocados, y por último, Tajo Aéreo sí que los sustituiría por Onda Certera, sabemos que no es un ataque de 100% de precisión, pero aún así te va a ayudar mucho contra muchos tipos de Pokémon, y aunque alguno te falle, si luego le pegas otra vez a muchos Pokémon los tumbas de un golpe, como puede ser Tiranitar, que he comentado antes, así que en principio eso, Charizard está bastante bien, pero sí que modificaría un poquito eso que te he comentado, y el resto a tu elección. Vamos a pasar a otro Pokémon, el segundo de ellos es Tiranitar, y bueno, Tiranitar sí que podemos cambiar varias cositas, como veis, Tiranitar lleva Garras Rápida como objeto, y Garras Rápidas es un objeto que no os recomiendo jamás, nunca utilicéis Garras Rápidas si vais a estar centrados en competitivo, o si vais a pelear mucho online, porque es menos que una moneda al aire, es decir, una moneda al aire sabemos que es un 50% de posibilidades, pero Garras Rápidas, si no recuerdo mal, se activa el 20%, creo que era el 20%, no me acuerdo si era más, pero no, creo que era el 20% de las veces, y eso es una lotería, va a haber veces que nos va a venir bien, pero otras que no. Y estamos viendo que este Tiranitar lleva Garras Rápidas, como digo, naturaleza firme, y los EVs, según me envíes en el correo, pone que tiene EVs en PS, ataque y velocidad, pero no pone cuántos, entonces, viendo este set, intuyo que has puesto al máximo ataque y velocidad, y los 4 que sobran en PS, o no sé si has quitado algunos de ataque y puesto en PS, o quitado algunos de velocidad y puesto en PS, no lo sé, o no sé cómo lo tendrás, pero viendo que lleva el Garras Rápida, y por esta distribución de EVs, supongo que habrás maximizado ataque y velocidad, pero, aunque no fuera así, realmente, es un set un poco cojete, porque, ya sabemos que Tiranitar no es especialmente rápido, y si has intentado hacer que sea rápido, dándole 252 EVs en velocidad, y potenciándolo con ese Garras Rápida, habrás visto que muchas veces no te habrá funcionado, de hecho, al final del email, me comentas que Tiranitar es uno de esos Pokémon que estás pensando en sustituir, pero, antes que sustituirlo, te aconsejo modificarlo un poquito, y verás cómo te va a dar muchas más alegrías, no sé si viste, bueno, tú y todos, te hablo a ti porque es tu equipo, y te estoy ayudando a ti a mejorarlo, pero, este vídeo es para todos, podéis verlo todos, naturalmente, no sé si visteis mi Poké Análisis de Tiranitar, pero había un set, que os recomendaba bastante, y es un set que me gusta mucho, y es el que lleva el chaleco a salto, así que, lo primero que vamos a hacer, es quitar a Giga Impacto de Tiranitar fuera, Giga Impacto es un ataque que tampoco recomiendo, nos va a dejar un turno inútiles, y eso es algo muy muy malo, un turno gratis para el oponente, es algo prácticamente vital en un combate, puede suponer una clara diferencia entre victoria y derrota, fácilmente además, así que es un ataque que no recomiendo, ya digo, lo quitaría enseguida, así que, como digo, vamos a ponerle el chaleco a salto como objeto, y vamos a sustituir esos EVs, vas a quitar, vale que a estas alturas no puedas modificar la naturaleza, pero aún así, una naturaleza firme, no es una naturaleza mala para Tiranitar, así que puedes mantenerla, lo que vamos a hacer es sustituir los EVs, si no sabes cómo, es muy sencillo, sabéis que en el super entrenamiento, hay unos saquitos, que nos ayudan también a distribuir los EVs, aparte del método por hordas y todo eso, pues hay un saco que se llama saco reinicio, que puede salirnos de vez en cuando, y lo que hace es borrar todos los EVs, es decir, un Pokémon los EVs los reduce a cero, para que podamos volver a distribuirlos, pues lo que vas a hacer es conseguir un saquito de esos, no es que sea difícil, es más pesado que otra cosa, no es complicado, simplemente a veces puede tardar un poquito en aparecer, pero con tiempo se consigue sin problemas, así que en cuanto consigues el saco, le borras los EVs a Tirani y tal, y los EVs se los pones en PS y en defensa especial, como expliqué en mi Pokéanálisis. Una vez hecho eso, como digo, le pones el seguro de habilidad, si no lo tienes lo puedes conseguir en la Mansión Batalla, no, la Mansión Batalla, sí, se llama Mansión Batalla, es que como estoy tan acostumbrado a llamarlo Torre Batalla, no sé, en esta si es la Mansión Batalla de Ciudad Batik, consigues el seguro de habilidad, se lo equipas, y en cuanto a ataques, vamos a ver qué podemos tocar, porque he dicho que le quites giga impacto, triturar, se lo vas a dejar, porque en principio es un ataque que recibe staves muy potente, y le viene muy muy bien, luego avalancha, si estás más centrado en ataques dobles, se lo puedes dejar sin problema, porque va muy bien, pero si estás más centrado en individuales, te aconsejo sustituir a avalancha por roca filada, porque aunque no tenga 100% de precisión, te va a venir mejor, va a haber poquitas veces en las que falles, pero aún así, tiranita la aguanta muy bien, y sobre todo con este set, es muy muy bestia, y aguanta mucho en el campo de batalla, así que roca filada te va a venir mucho mejor, vas a golpear más duro, tienes posibilidad de golpe crítico, y en términos generales, te va a venir bastante mejor que avalancha, repito, siempre y cuando sean combates individuales. Como tercer ataque, vamos a ponerle terremoto, que es un ataque también muy estándar, y que viene muy bien, tiene mucha cobertura, aunque fuerza bruta también, pero fuerza bruta es movimiento que enseña tu autor, entonces si a estas alturas, te resulta demasiado complicado, conseguirlo, ponerte a criar otro tiranita y demás, olvídate, no hace falta que le pongas fuerza bruta, déjalo con terremoto, que también está muy bien, y como último ataque, vamos a ponerle persecución, ¿por qué? Pues ya lo expliqué en el tutorial, en el Pokéanálisis, y es que muchos Pokémon, no pueden hacer frente a tiranita, y una vez están los dos en el campo, el oponente se ve forzado al cambio, así que es un turno, en el que vamos a aprovechar, para utilizar persecución, y nos va a venir muy muy bien, así que en principio, esos cuatro ataques, te recomendaría, triturar, avalanchas si son dobles, y si no, los sustituyes por roca afilada, terremoto, y persecución, ¿vale? Y en principio, ya te digo, me comentabas de sustituir a tiranita, pero pruébalo así, y verás como, va a ser un Pokémon completamente diferente, y, y vas a notarlo, si ves que te aguanta más en el campo, y consigues atacar a más Pokémon, y demás, vas a ver como, como es, como es un mundo aparte, es otro Pokémon completamente diferente, ¿vale? Vamos a pasar a otro Pokémon, el siguiente es Vaporeon, Vaporeon es un, un Pokémon bastante, el set que me envías es un, es un set bastante estándar, vemos que lleva, que has comentado, que es lo único que, sé que te recomendaría cambiar, pero en cuanto al resto, vemos que tiene naturaleza usada, máximo en PS y defensa, de Uves, y como ataca es protección, rayo hielo, escaldar y deseo, como digo es un set muy, muy estándar, pero sí que es verdad que, este tipo de Vaporeon, están enamorados de utilizar restos, ¿vale? Sí que te recomendaría sustituir, que has comentado por restos, ¿por qué? Pues aparte de recuperar vida, naturalmente Vaporeon es una muralla física, y la mayoría de veces, bueno, la mayoría de veces, por no decir siempre, van a intentar debilitártelo, por el lado especial, ¿qué pasa? que las veces que vayan a intentar debilitártelo por el lado especial, que como digo van a ser la gran mayoría, no se va a activar el casco ventado, y va a ser un objeto inútil, así que, retira ese casco ventado, si quieres puedes probarlo con otro Pokémon, si te gusta mucho, pero Vaporeon, no es que sea un mal objeto para él, ni muchísimo menos, pero no es el Pokémon idóneo, ¿vale? para llevar casco ventado, por lo que comento, porque es un Pokémon defensivo, físico, y entonces es raro que le ataquen por el lado físico, sí que es verdad que puedes meterlo en el campo, en alguna predicción, y que el oponente se traiga ese daño residual del casco ventado, pero van a ser momentos muy puntuales y situacionales, así que en principio sustituye ese casco ventado por restos, y en cuanto a ataques, puedes quedarte con esos cuatro tranquilamente, son cuatro ataques muy estándar, y funcionan muy bien esos cuatro, el problema de Vaporeon es que tiene un movepool bastante bueno, pero como os digo, siempre nos vemos obligados a elegir cuatro, ¿no? como digo, esos cuatro están muy bien, pero hay alternativas muy interesantes, como pueden ser rugido o tóxico, que son ataques muy buenos también, con Vaporeon van perfectamente, pero todo es probarlo, ve probando entre esos seis ataques, es decir, entre los cuatro que tienes, y los dos que te digo, que son rugido y tóxico, ve probando esa variación, y quédate con la que más te guste, o la que mejor el resultado te dé, llevas a escaldar y rayo hielo, por cobertura, que están muy bien la verdad, los dos están muy bien, pero hay varios sets que solo llevan un ataque con Vaporeon y es o rayo hielo, porque lo necesita su equipo, o escaldar, porque tiene stab y puede quemar, pero como digo, hay muchos sets que solo llevan un ataque de daño, es decir, o rayo hielo o escaldar, y los otros tres se centran en intentar coger el máximo de ataques posibles que puedan ayudarle, como puede ser deseo, protección y tóxico, o deseo, protección y rugido, es que depende muchísimo de cada uno y de los resultados que te dé, todo es ir probando, aunque parezca una tontería, hay veces que es mejor sustituir los ataques, es meterte en online, echar unas cuantas peleas, al día siguiente cambiar el ataque, volver a entrar y así durante una semana, dos, tres, las que hagan falta, y hacer un, poner una balanza, y ver que set te ha dado mejores resultados, pero en principio, si quieres dejarlo así te funciona, es un buen Pokémon, es un muy buen set, y funciona muy bien. Vamos a pasar a otro Pokémon, el siguiente es Amparos, Amparos me lo envías en objeto, me dices que no sabes que objeto ponerle, y sinceramente este es el Pokémon que más desbarajoso, te tiene en cuanto al equipo global, porque vemos que tiene una naturaleza firme, lleva un poco un batiburrillo ahí de ataques, uno físico, otro especial, otros de estado, y es un poco rarete, y ya sabemos que para aprovechar al máximo Amparos, hay que darle una mega piedra, porque funciona mucho mejor, cambia de tipos, y se vuelve un poquito más bestia, y aún así me comentas en el final del vídeo, que también Amparos es otro Pokémon, que tienes pensado quitar. En principio, sí que te recomendaría que lo sustituyeras, porque ahora mismo lo puedes arreglar, es decir, puedes arreglar a este Amparos, pero necesitarías hacerte otro, porque naturaleza firme no es la idónea para Amparos, porque ya sabemos que es un atacante especial, y de naturaleza firme no le va nada bien, así que si te gustase mucho, y quisieras quedártelo, te recomendaría que te hicieras uno completamente nuevo, con otra naturaleza, como puede ser la Miedosa o la Modesta, porque la firme no le pega nada, pero como dices al final que estás pensando en sustituirlo, supongo que porque no te habrá dado muy buenos resultados, con este set, como digo, como no lo has aprovechado al máximo, es de los Pokémon que menos habrás utilizado, o que menos buenos resultados te habrá dado, así que has pensado en cambiarlo, y ahora enseguida al final del vídeo comentamos por quién lo puedes cambiar. Y otro de los motivos por los que te aconsejo sustituirlo, aparte de porque no sea el set más óptimo, es porque como digo, el mejor, o de los mejores Amparos que puedes utilizar, es uno con Mega Piedra, pero en el equipo ya llevas a Mega Charizard, entonces, si quieres un Mega Amparos, vas a tener que quitarle la Mega Piedra a Charizard, y Charizard, aparte de que ya está bien como Pokémon en sí, pega muy bien con Venusur, del que luego hablaremos, y la verdad es que, si te hago sustituir a Amparos para hacerlo un Mega Amparos, te voy a tener que cambiar un poquito el equipo entero, y como dije, voy a intentar no sustituir mucho el equipo, voy a intentar respetar vuestros Pokémon, los Pokémon que queráis utilizar, porque os guste más, así que, por ahora, olvídate de Amparos, luego lo cambiamos, y vamos a pasar al siguiente set, que es un Eguislas, Eguislas es un set también muy muy estándar, me has pasado un set de los más estándar que existen, con naturaleza firme, con EVs en PS y ataque, con ataques físicos, sombra vil y espada santa, que ya sabemos que también se puede sustituir por cabeza hierro, escudo real y danza espada, y la verdad es que, no hay mucho que comentar aquí, lo único que te podría aconsejar también es, modificar un poco los EVs, o modificar los EVs, simplemente por el hecho de llevar bola sombra, por si quisieras probarlo, porque hay sets que llevan bola sombra, bueno, de hecho, al principio, este set que me comentas tú, era el más utilizado, pero como era tan previsible, y todo el mundo sabía cómo utilizarlo, y sabía, todo el mundo sabía que iba a llevar tanto sombra vil, como espada santa, o cabeza hierro, entonces todo el mundo se lo esperaba, todo el mundo sabía cómo frenarlo, y Aguislas se tuvo que ver obligado a tener que llevar bola sombra, por decirlo de alguna manera, así que puedes probarlo con bola sombra, o puedes llevarlo así, porque a pesar de ser un set muy utilizado, sigue dando muy buenos resultados, así que en principio, si te funciona bien, adelante con él. Y por último tenemos a Venusur, que nos envía un Venusur con una naturaleza miedosa, EVs en ataque especial, velocidad y PS, supongo que esos PS, también me los he puesto muy, es decir, me has puesto EVs en ataque especial, velocidad y PS, supongo que está maximizado en ataque especial y velocidad, y tiene 4 en PS, que eso sería lo ideal, y como ataques tenemos Giga Drenado, Drenadoras, Desarrollo y Bomba Lodo. Bueno, aquí como digo, Venusur casa muy muy bien con ese Charizard, por eso te he dicho que no lo modifiques, y por eso vamos a dejar fuera a Amparos, así que, este Venusur está bastante bien, pero, sí que hay un ataque que, puede que lo utilices menos de lo que, en principio, te hubiera podido parecer cuando se lo pusiste, o que no siempre verás que te da el resultado que debería darte, y es Drenadoras. Venusur va muy bien con Charizard, porque ya sabemos que tiene la habilidad Clorofila, se bustea su velocidad, y en Clima Soleado, si utilizamos Desarrollo, como sabéis, Desarrollo nos sube un punto el ataque y el ataque especial, pero bajo Clima Soleado, desde quinta generación, nos sube dos puntos, tanto el ataque como el ataque especial. Entonces viene muy bien, ese incremento en la velocidad, solo por la habilidad, y utilizar una vez Desarrollo, que hubiera sido como utilizar a la vez, una maquinación y una danza espada. Entonces este Venusur es un Sweeper bastante bueno, pero, como vas a estar centrado en atacar antes, y en atacar con, con mucha potencia, después de haber utilizado ese, ese Desarrollo, muchas veces verás que Drenadoras, no te va a dar todo el resultado que debería, porque, si tardas, o sea, si malgastas un turno en utilizar Drenadoras, si lo haces por recuperar vida, Drenadoras es un ataque muy pobre, ¿vale? Drenadoras solo viene bien para recuperar vida, en Pokémon que sean muy, muy defensivos y no tengan otra manera, como puede ser un Ferrothorn, por ejemplo, pero en un Sweeper, Drenadoras se queda muy pobre, porque va a recibir mucho daño, y la poquita vida que te dan, no vale la pena, es como llevar un Sweeper, y tenerlo con restos, no nos interesa, ¿verdad? Nos interesa llevar siempre vida esfera, o alguna cinta elegida, o pañuelo elegido, para hacer más daño, y de la manera más bestia posible. Entonces, en este caso, es muy complicado, pero, si, si suena la flauta, acércate al, al personaje este del, del juego que te dice, de qué tipo de poder oculto tienes tu Pokémon, y si tiene poder oculto de tipo fuego, maravilloso, porque sustituyéselo ya, porque el poder oculto de fuego, le viene muy, muy bien a Venusur, contra Pokémon como Scizor, por ejemplo, o Ferrothorn, frente a los que no puede hacer mucho, pero, como digo, el poder oculto es un jaleo tremendo, y si, es muy, muy complicado, vas a tener que tener muchísima suerte, para que tu Venusur tenga poder oculto de fuego, y de no ser así, Ted, también te recomendaría sustituir ese, ese Drenadoras por Somnífero, ya sabemos que Somnífero no tiene un 100% de precisión, pero, como digo, Venusur es un Sweeper, va a ser rápido por la habilidad, y, contra ciertos Pokémon te va a venir bastante bien dormirlos, así que, Somnífero creo yo que te va a dar mejores resultados, que Drenadoras, porque, como digo, no es un movimiento especialmente útil para un Sweeper para recuperar vida, y para hacer daño tampoco, porque sabemos que hace muy poquito daño es Drenadoras, así que, ya digo, Drenadoras es un movimiento que a mí, personalmente, me encanta, es un movimiento que he usado muchísimo desde que empecé a jugar, pero, es más para, está más enfocado para un Pokémon defensivo, para un tanque o una muralla, que no para un Sweeper, y, y estos son los seis Pokémon, en principio, como ya te he dicho, está bastante bien el equipo, bastante equilibrado en contra tipos y demás, pero, me comentas al final que quieres, que tienes pensado sustituir a Amparos, Tiranitar y Venusur, en principio ya te he dicho, Amparos lo podemos quitar tranquilamente, hay un montón de opciones, que ahora enseguida podemos escoger, Tiranitar ya lo hemos modificado un poquito, y te aconsejo que antes de retirarlo, o antes de cambiarlo por otro, lo pruebes con el set que te he dicho, que es el de Chaleco a Salto, que yo creo que te va a funcionar también bastante bien, y por último, piensas en retirar a Venusur, la verdad, yo creo que Venusur va bastante bien con Charizard, a pesar de no llevar la Megapiedra tampoco, lleva el set de Clorofila, el sweeper este, este tipo de Venusur, que es el sweeper con Clorofila, el sweeper de un equipo soleado, fue muy utilizado en la pasada generación, en quinta generación, y la verdad es que funciona muy bien, creo que de hecho hice un análisis de Venusur, y también comenté este set, así que en principio, no sé si me comentas que quieres sustituirlo, porque te ha dado malos resultados, o porque no lo aprovechas del todo, pero antes de sustituirlo, te recomiendo que sigas probando con él, y que le sustituyas Drenadoras por Somnífero, y a ver si con esa velocidad extra que tienes, gracias al día soleado, con Somnífero, le puedes dar la vuelta más de un combate, y no es broma, así que realmente te aconsejo que lo sigas probando, y no lo sustituyas tan pronto, porque no es un mal Pokémon, ni muchísimo menos, y es un Pokémon que tiene algún set, como este que me comentas tú, que no necesita una Mega Piedra, para ser un buen Pokémon, así que en principio deja a Tirenita y a Levenusur, y vamos a ver a quién sustituimos por ese Amparos, me dices que tienes algunos Pokémon que te gustaría meter, y los que me proponen son los siguientes, el primero es Greninja, que está bastante bien, me dices un Greninja con Mutatipo, sería un atacante especial, ya sabemos cómo funciona Greninja, si no podéis ver mis vídeos, que tengo uno en muchos combates, Greninja es un muy buen Pokémon, así que si quieres utilizarlo, puedes probarlo, pero es un poco, no pega bien con Charizard, porque si vas a atacar con Surf, y está el clima activado, vas a hacer bastante menos daño, bueno Surf, Hidrobomba, o el ataque que le pongas, y hay veces que no te va a venir bien, incluso si atacas con un Rayo Hielo, y luego el oponente te va a golpear, con un posible poder oculto de fuego, o algún ataque de fuego, incluso que no te esperes, estando el clima, es un poco contraproducente para ese Greninja, así que, no está mal, pero, hay mejores alternativas para tu equipo, otro Pokémon que me comentas es Arcanine, que, bueno, Arcanine es mi Pokémon favorito, estéticamente hablando, y es un Pokémon que me gusta muchísimo, no es un Pokémon que sea muy utilizado, porque hay alternativas mucho mejores, pero eso no quiere decir que sea un mal Pokémon, puedes enfocar, bueno, Arcanine la gran mayoría, bueno, no en la gran mayoría, en realidad hay un poquito de todo, hay Arcanine enfocados a, a ser un poquito murallas, por así decirlo, es decir, tienen más EVs en defensa y PS, intentando aguantar un poquito, hay algunos que son especiales, pero, es normal encontrarse con uno físico, porque tiene un movepool muy muy bueno, tienes acceso a muchos ataques, con, con gran cobertura, como, a bocajarro, Volteo Cruel, Envite Igneo, tienes, como digo, muy buenos ataques, velocidad extrema incluso, y puede venir bastante bien, y además al ser un Pokémon de fuego, puede combinar bien con Charizard, así que, es una alternativa, si te gusta Charizard, adelante, te aconsejo que lo pruebes. Otro Pokémon que nos comentas es, Lucario, que ya sabemos, no podemos utilizarlo, según reglamento de Smogon, está prohibida la, la Mega Piedra, y aún así ya llevas Mega Piedra en Charizard, pero bueno, si quieres probar un Lucario, un set normal, tienes un montón de sets, tienes un set con, con Danza Espada, tienes el set especial, tienes el set mixto, también puedes probarlo, pero sí que es verdad que tienes que tener cuidado con los ataques de fuego, porque si está el Clima Activo, y prevés un ataque de fuego, Lucario lo va a pasar muy mal, va a caer de un golpe en muchas situaciones, así que, te vas a ver obligado a cambiar, o a Vaporeon, o a Tiranitar, que ambos aguantan muy bien un ataque de fuego, así que en principio no hay problema, porque como he dicho al principio, tienes una buena sinergia entre tipos, unos se respaldan a otros bastante bien, así que no hay problema, Lucario también lo podrías probar. Starmy, ¿Qué pasa con Starmy? Starmy la verdad es que, ha sido también muy utilizado hasta ahora, yo lo he utilizado mucho tiempo también, y es un gran Pokémon, pero, sinceramente en esta generación, Greninja es bastante superior que, que Starmy, porque hace su función, y la hace mejor, es, no estoy seguro ahora mismo si es más rápido, pero, no sé si era, uno de los dos era un pelín más rápido que el otro, ahora mismo no sé cuál, pero el otro tiene un poquito más de, de ataque especial, es decir, están ahí, ahí, pero, la habilidad de Greninja, lo convierte en el Racing, sin duda, Mutatipo es demasiado bueno para Greninja, y demasiado malo para Starmy, para hacer frente a ese Greninja, para enfrentarse uno a uno en una balanza, Greninja es un poquito superior, pero, sí que es cierto que Starmy tiene, un gran punto a su favor, y es que tiene acceso a giro rápido, y giro rápido, te puede venir muy bien, para quitarte de en medio trampa rocas, que te va a hacer bastante pupa a ese Charizard, así que, Starmy es otra muy buena opción, si tienes miedo de trampa rocas, o si te hace, si te hace bastante daño, si estás muy cansado de verlo, o te fastidia bastante a ese Charizard, pero bueno, como hemos comentado al principio, también puedes probar con Respiro, en el set de Charizard, así que, eso es elección tuya ya, pero Starmy es otra opción, que también está bien, luego nos comentas también, otros Pokémon como Quagsire, Swampert, Garchomp, o algún tipo Ada, me mencionas así en plan general, son varios Pokémon que, cada uno tiene su set, y cada uno tiene su estrategia, algunos te pueden venir bien, me has comentado muchos Pokémon de agua, aunque ya llevas a Vaporeon, y Vaporeon está bastante bien, como Pokémon suelto, Garchomp es un Pokémon también, que te puede venir muy bien, porque tiene acceso a, a Colmillo e Igneo, y te puede venir muy bien por el clima, tiene mucha sinergia también con, con ese Charizard, pero al final, no sé si, como dices eso de, o algún tipo Ada, no sé si es que, no sé si es que especialmente, estás buscando algún Pokémon de tipo Ada, o que, o que te da igual en realidad, así que, en principio de los que me comentas, yo pienso que, te podrían ir bien, un Arcanine o un Garchomp, ¿vale? viendo tu equipo en general, pienso que son dos Pokémon que te pueden venir muy bien, si le eliges bien los ataques y demás, y, por último, Pokémon que no me has comentado, pero que te podrían venir también muy muy bien en tu equipo, son, uno de ellos es Infernape, porque Infernape, también tiene un gran Move Pool, tiene acceso a, a un Move Pool muy variado, y, y te puede venir bien por el clima, es un gran Pokémon, muy rápido, pega muy duro, y como digo, te puede venir muy bien, y otro de ellos es Rotom, en forma de horno, sé que el más utilizado es el de forma de lavadora, pero, el de forma de horno te puede venir bien primero, porque, por el clima, de nuevo, porque, no es que esté intentando hacerte un equipo centrado en el clima, pero, ya que vamos a dejar acharizar con esa Mega Piedra, vamos a intentar explotarlo al máximo, ¿no? Porque, si es un Pokémon que te gusta, y quieres utilizarlo con su forma Mega y, y combina bien con Venusur, ya que tenemos esos dos puntos a favor, es decir, que vas a mantener acharizar, y que con Venusur, pega muy bien, pues vamos a intentar explotar un poquito más ese clima, y aprovecharlo al máximo, ¿no? Así que te recomendaría un Infernape, o un Rotom en forma de horno, porque, como digo, Rotom en su forma de horno, hace bastante daño con, con Sofoco, y además, ya sabemos que a partir de ahora, de sexta generación, los Pokémon eléctricos son inmunes a la, a la parálisis, entonces Rotom va a ser inmune, tanto a las quemaduras, como a la parálisis, y te puede venir muy bien, puedes cambiar en según qué momentos, teniendo miedo de algún Onda Trueno, o de un Fuego Fatuo, por ejemplo, a Tiranitar, o incluso a Charizard en un Onda Trueno, a Fuego Fatuo a Charizard evidentemente no, pero a Tiranitar un Fuego Fatuo le puede fastidiar bastante, a Aix-Las también, y un Rotom en forma de horno, podría respaldar muy muy bien a, a esos, a esos Pokémon. Así que en principio, creo que no me dejó nada, esos son los que te recomiendo, pero en términos generales, un equipo bastante equilibrado, ya has visto que hemos cambiado realmente pocas cositas, había alguna cosita que sí que estaba un poquito más verde, como ese Amparos, pero más allá de eso, el resto bastante bien, tienes un equipo muy muy equilibrado, y me ha gustado bastante, y sobre todo, lo que cuenta es que tú lo utilices a gusto, que estés cómodo con él, y que te lo pases bien combatiendo con él, así que como digo, de los Pokémon que te he propuesto, elige al que más te guste, pruébalo, y adelante, oye, que para eso están, los equipos están para probarlos, y sustituir un Pokémon por otro, y volver a probarlo una y otra vez, hasta que nos den el resultado que queremos, y posiblemente se me hayan olvidado muchas cosas, o algunas las haya pasado por alto, porque es demasiada información para comentarlo en un vídeo, y ya se ha hecho más largo de lo que me gustaría, pero, el vídeo está para eso, primero, para que yo os eche un cable, y segundo, los comentarios, muy muy importante en los comentarios, os recomiendo a todos que lo leáis, y sobre todo a ti, Pedro Francisco, que es el que me has enviado este equipo, echa un vistazo en los comentarios, porque ahí seguramente, muchos de vosotros, muchos de los suscriptores, comentaréis cosas que a mí se me han pasado por alto, o aconsejaréis algún Pokémon que a mí no se me ha ocurrido, o algún ataque que yo no he pensado en cierto momento, y que casa bien con tu equipo, así que, como digo, esta nueva sección va a tratar sobre eso, os he hecho un poquito un cable, en la medida de lo posible, porque ya sabéis que no soy ningún experto en Pokémon, ni mucho menos, nada más lejos de la realidad, pero sobre todo, para que entre todos, nos apoyemos un poquito, de hecho, muchas veces en los comentarios, os veo diciendo, hey, pasame el código, busco aditos, o busco un Pokémon con este movimiento huevo, y demás, y me encanta, o sea, me encanta que os ayudéis en los comentarios, de verdad, porque, porque para eso está un poquito también, mi canal, para que os echéis un cable, entre vosotros, así que nada más, creo que no me dejo nada, espero que os haya gustado este primer equipo, la verdad que como digo, bastante equilibrado, no había mucho que mejorar, y seguid enviándome equipos, pero no me enviéis equipos tan bien hechos, por Dios, que no sé qué comentar, no sé cómo mejorarlos, que estáis hechos unos probazos, todos, madre de Dios, así que nada más, like y favoritos, si os ha gustado el vídeo, suscribíos, calando leche si queréis más, compartidlo con vuestros amigos, y como siempre, mil gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!